¡Suscríbete al canal! 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 De Telegram donde estoy subiendo Información que no subo acá A Youtube por ser información corta De algún evento De algún proyecto que ya haya traído al canal Y entonces lo estoy compartiendo por allá Así que sin más nada que decirles amigos Me despido y nos vemos en otro Video